buenas amigos como estamos pues en el vídeo de hoy como os prometí en el anterior vamos a estar en fire2st la aplicación streameo que ya la vimos en ese vídeo para raspberry pi donde explicamos cómo era cómo se agrada nada y demás que en definitiva es una aplicación para ver vídeos en streaming en ese otro vídeo dejar por aquí o en el comentario fijado pues tiene más información y ahora como veis está conectado en remoto a mi fire2st para proceder con la instalación voy a intentar hacerlo paso a paso lo más guiada posible lo primero tenemos que hacer es bajar una aplicación que está en el propio fire2v en la tienda se llama downloader que es un gestor navegador que podíamos decir que nos va a permitir bajar los apk si lo buscamos ya se ha escrito en la lupa o comentado o dicho y nos va a aparecer aquí ahora tiene un nuevo icono este downloader vale y entonces nada le pulsamos y lo vamos a instalar como haríamos con cualquier aplicación y desde este luego pues ya vamos a poder instalar pues el lo necesario vale lo tenemos aquí en cola esperamos unos segunditos y aquí ya lo tendría instalado y lo he abierto vale estamos aquí la ventana de bienvenida como veis por aquí tenemos una especie de navegador tiene para archivos favoritos y demás aunque tiene cosas como códigos para ir a descargar directamente y demás que hemos usado bastante en el canal bueno lo que tenemos que hacer es escribir aquí en el centro la web de streameo puntocom y vamos a poner también barra tu lugar porque si no no me deja pulsar en su página en las tres barritas así que es mejor que escribirlo aquí todo entero vale así que nada como estáis viendo ahí le voy a dar porque lo digo lo había buscado de otra forma pero salía así que nada streameo streameo puntocom barra tu lugar de un lugar vale con una sola s veis aquí se me ha puesto con dos pero si yo darle el intro que se ha puesto otra s proponí con una sola es el final y le dais a go para ir y buscarlo en el navegador nos saldrá las búsquedas tipo google aunque aquí lo tenemos vale borro la s y le doy a go no saldrá la búsqueda tipo google saldrá directamente la página web que por eso lo hemos escrito y entonces podemos bajar trabajo y pulsar en el apartado de android android tv cuando es normal a la versión a rm vale tenemos que bajar por aquí bajamos aquí android tv y tenemos que descargar ese streameo en este caso la 1.6.11 a rm apk vale no 64 ni x86 la primera la vamos a descargar empieza el proceso de descarga y le tendremos que dar una vez que ha terminado a instalar si has descargado downloader a la hora de instalar te dirá que veis aquí está que tienes que darle permisos para poder instalar aplicaciones de origen desconocido que le das ahí ajustes y activarlo veis aquí mira está bien que me salga ajustes y estar desde origen desconocido y le damos a este y le activamos activado una vez hecho es posible tengas volver a hacer si se te ha cerrado aquí en downloader pero ahora si te vas a files en la parte izquierda podrías ir al archivo directamente recibes la regla en atrás y das a files y ya tienes el descargado de antes le pulsamos y ahora ya verás como entonces nos va a salir para instalar le damos por aquí a la derecha instalar veis streameo con ese logo para luego buscarlo instalar y esperamos un momento a que nos haga como instalado listo y que nos aparezca abajo como instalado una vez instalado buscamos la aplicación y la abrimos el icono ese tipo youtube morado y nos tendremos que hacer es iniciar sesión y ya iniciar y aquí tendremos el programa vale y nada pues ya es empezar a usarlo en un vídeo en el vídeo anterior se enseñan a instalar un addons haremos un futuro vídeo para instalar nos y demás cualquier cosilla comentar dejar en el comentario si no podéis pasar por estar en el discord recordar que en la descripción tenemos para conseguir un efrid más barato y otras plataformas que ayudáis al canal y vosotros seré más barato y nada pues espero que os haya ayudado este vídeo que lo tengo en pruebas porque estoy probando diferentes fire tuve steve y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego si has visto este vídeo es que al final se ha instalado correctamente agradecer a todos y a los demás colaboradores que ha instalado nada hablo con los suscriptores y amigos del canal